Bueno, un besito muy fuerte para Narsfans desde aquí de Sevilla, desde aquí de Sevilla un beso muy fuerte para Narsfans, voy a escribir, tengo una deuda pendiente, lo voy a hacer en cuanto tenga un poquito de tiempo voy a ir y voy a escribir, voy a dejar un mensaje de agradecimiento para todo el mundo que está ahí, que son la hostia todo el mundo, bueno, un beso muy fuerte con Soraya de fondo, que os quiero mucho y que las soporto todos, chao